Así Perfecto, mira a mí Y ahora resumen el dueño mirando a la pala Echa agua un poco más Y ahora pasando la compañía en tres La compañía en tres Tiene que coger Tiene que coger Tiene que coger Una bola Una bola Y tiene que adaptarla Hasta el ejercicio Tiene que adaptarla Y se coge la mano No volver Cada vez Cada vez Tiene que hacer Cada vez Tiene que adaptarla Y ya no No Vamos a ver el ejercicio ¡Vamos! Solo se, se voltea en una bola cada vez, una bola cada vez. O vengo a partir de la línea negra, claro, ¿le habéis la línea negra? ¡Ah, sí, venga! ¡El hombre de la piedra! ¡Ah, sí! ¡Es la línea negra! ¡Es la línea negra! ¡Oh, oh, oh! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Wow! ¡Aleora ¡Aleora! ¡Aleora ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!